Estamos reconociendo esos falsos profetas que están alrededor nuestro con mucha amabilidad, con mucha sutileza, con mucha astucia para sacarnos del camino. Muchas veces, hermanos, nunca nos van a atentar con cosas malas porque inmediatamente yo digo no, pero el Satanás nos va sacando de todo lo bueno, lo lindo que estoy con el Señor en esa actividad que estoy, y lo que estoy haciendo, él me dice, mira, ¿para qué? Si eso es tanto. Mira, haz esto otro poquito acá, también estás sirviendo al Señor y no te molestas tanto. Bueno, si es verdad, ahí voy a estar sirviendo al Señor y no voy a tener todos estos problemas y me cambio de esta cosa maravillosa, grande que estaba haciendo por el Señor, a una más chiquitita. Y después Satanás me va a ir con otra cosa chiquitita y me voy a dar cuenta como al final, pero ¿qué pasa? Ya, bueno, he dejado de hacer todo eso por mi comodidad, por mi yo, por mi orgullo. Entonces, cuidado, ¿ah? Cuidado, estemos atentos. Y cómo estoy atento cuando estoy en contacto con el Señor. El Señor me dice, ojo, por ahí no, me toca esta campanita de mi conciencia y me dice, mira, ese camino no corresponde. Ya, me lo avisa, me lo previene. Y yo, por fiado, así que hacerle caso. Y veamos, veamos hoy día en nuestra palabra, en nuestro marco que nos dice en 824, nos dice lo siguiente. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y sus discípulos lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Y entonces, levantándose, reprendió los vientos y llegó la calma. Palabra de Dios. Es la tempestad. Muchas veces nosotros decimos, hermanito, ¿dónde está el Señor? Aquí en esta tempestad. Y Él está ayudándonos. Él está ahí, tranquilo, en su tiempo. ¿Qué nos dejemos actuar? Ahí lo despertaron antes. ¿Cómo es posible, Señor? Nosotros tanto, Señor, Señor, Señor. Quiero hoy día, hoy día, solucioname esto. Hoy día, solucionas esa enfermedad, Señor. Hoy día, solucionando, sacara a mi nieto, a mi hija, a mi amigo que está ahí en el barro. Sácalo hoy, ya. Y el Señor nos mira. Poca fe. Dejen que en mi tiempo yo pueda actuar. Déjenme que es el mejor tiempo. Y muchas veces Él actúa antes. ¿Ya? En que dice, ya, bueno, y después vemos las consecuencias, Señor. Bueno, ¿en qué estamos? ¿Me pides? Y después, ¿por qué lo di? Entonces, como la oruga por ahí, no sé, todo ese cuento, que la persona vio que estaba abriéndose y como le costaba, pum, le abrió él y le, para que saliera luego, pero no fortaleció sus alitas. Ella no pudo hacer ese ejercicio que tenía que romper eso para poder volar. Y esa mariposa nunca voló, ¿ya? Porque esa persona creyendo que hacía bien y quitándole el dolor, el trabajo, era para fortalecernos. Nosotros también, hermanos, muchas veces, ese dolor que estamos pasando, esa angustia, esa enfermedad, es fortaleciéndonos para salir adelante, para mostrar que a pesar de ese problema, el Señor está conmigo y me está ayudando. ¿Por qué? Se lo tuve por culpa mía, por culpa de las personas. No, que Dios permite esas cosas, manda esas cosas. No, hermanito, Dios no manda la enfermedad, Dios no manda el accidente, eso no lo manda el Señor. Sí lo permite porque somos humanos y el Señor no va a ir contra nosotros. Sabemos que no podemos andar a tanto vuelo, o sea, en la carretera, sabemos que no andamos por ahí en el peligro, pero lo hacemos. Y el Señor trata de mostrarnos que no, pero somos porfiados, pero Él va a sacar grandes cosas de ahí, hermanos queridos. Así que, pidámosle que nos aumente la fe y que confiemos que su tiempo es mejor que el nuestro.